Mira, el propósito nuestro es invitarlo para el sábado 6, el sábado que viene, a la segunda fiesta retro de Espacio Verdes. Ya que con esos motivos nosotros estamos juntando plata para seguir con el tema de la bicicenda, el tema del mantenimiento y bueno, todo lo que surge para poder seguir. Gustavo, bueno, ¿cómo va a ser? ¿En qué lugar va a ser? ¿Qué costo tiene la tarjeta para participar? Bueno, el valor de la entrada va a ser 150 pesos, después a la noche, durante la noche va a haber consumición. Por supuesto también para comprar empanada, pizza y bueno, todo lo que es bebida. Va a haber una sorpresita también durante la noche, va a ser más o menos como la primera fiesta que estuvo muy linda y participó mucha gente, se divirtieron toda la noche. Y bueno, de ahí en más, bueno, la noche se va a ir dando y con la música de la época y después de todo, que puedan bailar toda la gente. Si la gente participa, no me dijiste el lugar para ir. Ah, perdón, en Disanto. Disanto, ahí va a ser la fiesta, un lugar lindo, muy linda noche, va a pasar entre todos. Bueno, y bueno, como te digo, esto nos permite para seguir con el tema de la bicicenda, para poder seguir avanzando, con el tema de mantenimiento que nos está costando mucho el tema de los yuyos, ya que todos los años el tema de yuyos, viste, no nos perdona y bueno, esto cuesta mucho. ¿Y esto tiene que ser ustedes? No, ayuda a la municipalidad, pero bueno, por ahí el pueblo es grande y por ahí no se dan abasto y bueno, y también tenemos que gastar nosotros también. Bueno, María Rosa, ¿cuál sería el mensaje para la gente, sabiendo que están trabajando, así en lo que respecta a este espacio? Mira, el mensaje para la gente es que nos cuide, que nos cuide mucho. Hay muchísima gente que nos colabora, pero que nos cuide la limpieza principalmente. Vos vas el lunes a la mañana, que han estado el domingo, y hay muchísima mugre, que nos dejan tirada por todos lados. Los otros días fui yo y había una silla rota. Todo eso lo dejan tirado. Y lo peor de todo es que nos rompen las cosas. Ahora tenemos que pagar para arreglar cosas que nos han roto, por ejemplo, la moto, que nos rompieron. Todas las cosas que habíamos hecho de chapa, nos habían donado eso. Todos tenemos que arreglarlo porque nos han roto la gente y juega. Nos habían donado cinco cubiertas de trator para hacer un tipo maceta, que la íbamos a pintar, que la íbamos a arreglar. Una noche nos duraron, al otro día estaban todas en el ají, que no las podemos sacar, no sabemos cómo sacarlas, están llenas de agua. Así que eso es lo que le pedimos a la gente, que nos ayude a mantener eso, porque es muy caro la mantención de eso y no damos abasto. ¿Nunca se pudo saber quiénes son, si son niños o adultos, jóvenes que hacen esto? Y no, porque muchos dicen, la policía tendría que andar, pero la policía anda por una punta y ellos rompen por la otra. Es imposible, es muy largo lo que es. No, nunca se supo. Nosotros no lo sabemos. No sé si alguien vio algo y nos quiere decir agradecidos, para meterlos ahí que la saquen a esa rueda. Exacto, porque de última, Esther, es un espacio público, un espacio para que nosotros vayamos a compartir algún momento. Exactamente, y realmente la gente lo utiliza un montón. Vas a los domingos y está lleno de gente. A esa gente que lo disfruta, le pedimos que cuiden, porque hay hasta pañales a veces tirados en el pasto. Y todo eso redunda en perjuicio de los demás, de los que cuidan realmente. Entonces pedimos eso, pero no todas son pálidas. Yo ahora les quiero hacer una invitación a la gente que quiera compartir con nosotros. Estamos por hacer los bancos ecológicos. Y estamos trabajando con los abuelos del hogar de día. Así que el día 11 vamos a hacer un banquito allá en el predio de ellos. Y después ellos mismos van a colaborar con nosotros para hacer bancos ecológicos allá en la bicicenda. Que redunda también para la comodidad de todos. Ya vamos a ver dónde los vamos a poner, pero bueno, estamos trabajando en eso. Por eso todo no es negativo. Agradecido a la gente porque colabora donde puertas que hemos golpeado, puertas que se han abierto. Es más, con la municipalidad también, nos escuchan, colaboran en lo que pueden. Obvio que es como dice Gustavo, el lugar es grande, las necesidades son inmensas. Entonces, bueno, pero a la gente especialmente y a los jóvenes que cuiden ese predio, que lo cuiden. Otra cosa, Roque. Nosotros somos muy poquitos los de la comisión. Pero la gente que se quiera arrimar a nosotros o que venga acá a lo de Estero, vaya a mi casa, a lo de Gustavo, donde sea, los recibimos con los brazos abiertos. Colaboración de todo tipo, el que quiera ser. Y si quiere integrarse en la comisión, lo esperamos también. Estamos dispuestos a cualquier gente que venga, recibirla. Por último, Gustavo. Bueno, permíteme decir una cosa más. Nosotros con esto, con las ayudas del pueblo, con todo lo que estamos haciendo nosotros, la idea es seguir hasta donde está, va a ser la cancha de atletismo. La idea es llegar hasta ahí, la etapa nuestra. Después, bueno, la idea es llegar hasta la... Bueno, debido a la situación económica, se va a hacer lo que se pueda. La cual, esa parte va a quedar también todo con plantación, la bicicenda, y un lugar bien limpio para que la gente pueda disfrutar como lo está haciendo hasta ahora. La idea también era hacer iluminaciones, debido a que la rotura que hubo, decidimos postergarlo por un tiempo hasta que esto se pueda solucionar, que no sé si se va a poder solucionar, ojalá que sí, que no rompan más. La idea es iluminarla. Inclusive ya teníamos algunas farolas donadas, que van a quedar muy lindas puestas ahí en la bicicenda, porque le va a dar un toque que le falta a la noche, la iluminación. Aunque tenemos reflectores, pero bueno, va a quedar muy lindo y decorativo.